De arriba también quiere Junque, sube Miranda que se le prendió Calviño, da rebote, gol, gol Gol de Ferro Miranda, lo empató de pelota parada a los 4 del segundo tiempo y en parque de los Patricios Huracán 1, Ferro 1, Miranda el apellido del gol Y decíamos durante todo el primer tiempo y lo decíamos también en el entretiempo de pelota parada llegaba Ferro Y llegó con un centro que solo Miranda se le va a Debo, a Miranda el cabezazo y grosero error Del pibe Calviño, grosero error del arquero, Debo se le fue, se le fue Debo, mirá, ahí va, Miranda el cabezazo La pelota en las manos, se le escapa, era fácil, era un tirito ese cabezazo de Miranda Y cuando Ferro no llegaba, empata el partido